¡Bien, chicos! Ahora que hemos practicado las cartas de la comida, vamos a describir nuestro jardín, ¿ok? Nuestra arte de vegetales, ¿ok? Entonces, practicamos. ¡Hola! Mi nombre es Miss Celia. Este es mi jardín. Este es una garota. Este es un tomate. Este es un tomate. Este es un tomate. Este es un tomate de brócoli. Entonces, esa es la manera de describir tu jardín, ¿ok? Para esta actividad, necesitas practicar primero los vegetales, ¿ok? Tienes que practicar tu jardín cada día, ¿ok? Tienes que practicar tu jardín cada día.